. Javi, ¿qué será lo que quieres? ¡Buenos bailan conmigo! ¡Este era la mamá! ¡Vamos! Bueno, chavales, aquí hay que disfrutar, equipo. Yo voy a tope. No os asustéis, que yo soy así. Me dedico al Nini, ni a hacer nada, ni estudio, ni trabajo. Tengo aquí al conquistador, a bajar unos kilitos de más. Y al menos algo que tengo de talento es la tripa. Soy muy fuerte, aunque no pasca por fuera, por dentro soy muy fuerte. Brusco, mira. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dieciocho, diecinueve, veinte. ¿Y esta? ¿Me la parto la cabeza? Bueno, no. Así. Y ya, para hacer un poco la gracia. Para hacer un poco, no es cochinada, pero en plan las piernas, para endurecerlas. Las endurezco así, y aún me sobra hasta fuerza, para meteros un baile. Esto es lo que quiero yo, el conquistador. Esto lo voy a conquistar, yo. Conquistador del fin del mundo. Invicto. ¿Sabéis que hay alucinados, no? Esto es pasaje de hambre tres o cuatro mil. Papá, 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 manos a los pantalones, primo, no sé qué. Dame todo el dinero, te lo tengo para ti. Primo, no sé qué, yo no tengo nada, chicos, no tengo nada. Lo mejor es que te vas a quedar aquí sin ropa. No creo, papi, he mandado el palo ahí, está muy chungo el tema, está muy chungo. Papi, papi. No, pero yo creo que así estás aquí dando la lata. Te tengo que enseñar que hemos... Están mirando que la tienes chiquitita, compadre, señor. Yo no hago eso, señor, y eso que dicen que los nuevos no tienen que dar. Toma, toma, toma. Está loco, está loco, está loco. Yo soy chico del norte. A este me lo voy a llevar para Cuba cuando... Cuando haya ahí, yo me lo llevo para Cuba. En Cuba me caso y no vengo aquí. Pero yo para Cuba. A tres, a tres, a tres, a tres. Este es de los pocos huacos que son... Nietzsche, está preparado. Bueno, bueno fue ahora. Niñas. Ya, es un personal. Me hace los recaos. Me haceis los recaos, niños. Aquí mando yo. La final es mía. El premio me lo voy a gastar. En... Putas y cocaína y droga a tope. Bueno, papi. Es un grande. Es un grande. Somos los nuevos narcotraficantes de aquí, de Argentina. Bueno, ya eso, barricón, que nos vean en tanto después en Cuba. Entonces, es un juego en el que es muy importante ganar y no ser el último. El primero en coger la hicurriña gana y el último tendrá problemas. Ahora parece todo bonito, pum, mira qué sol, tal, mira qué vistas, que nunca he visto esto en mi puta vida. Y ahora es verdaderamente cuando va a empezar el juego. Cuando se apague el fuego, se termina el juego. ¡Vamos al juego! ¿Listo? ¡Arriba! ¿Qué estás? A ver, a ver. Tranquilo, tranquilo, eh. Tranquilo. Pasa esto debajo de los brazos, a ver, venga. Pasa esto y cuélgate de aquí. A ver, venga. Pasa eso. ¡Vienes! ¡Vamos arriba! ¡Vienes! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Joder! Te doy las manos. A ver, ¿dónde estás? No puedo, corta, tío. No puedo, no puedo. Venga. Venga. Se me ha chupido la bola, se me ha chupido la bola. ¡Ah, ah, ah! ¡Qué dolor, qué dolor! Aquí, aquí, aquí. La pinta está. ¡Ah, ah, ah! ¿Qué es? ¡Ah, ah, ah! Se me ha chupido aquí. ¡Ah, ah, ah! Túmate, túmate. ¡Ah, ah! ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Ah! Túmate, que tú no sabes lo que es el dolor. ¡Ah, ah, ah! Venga, tú siéntate, siéntate. Siéntate, que te va a levantar. Oiga, tú siéntate en suelo. Siéntate. A ver, ¿dónde tengo que ser que? Aquí, aquí, aquí. ¿Tú has visto cómo hacen los jugadores? ¿Tú has visto cómo hacen los jugadores? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, de aquí, ahora! No, esto no es lo mío, macho, tío. Esto no es lo mío. ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo, te lo juro, corta! Esto es... Aquí no, aquí no. A ver, corta. Lo estás intentando por activa y por pasiva, pero... El chaval no puede. No, no puede. Dice que no puede. Se le ha subido las bolas. Y además ahora tiene las bolas que se le han subido, ¿verdad? Vamos a dejarlo ya. Intentar ir al otro lado con la balsa, aunque sea. Vamos, compañeros. Os cambiáis de ropa y luego nos vemos de nuevo, ¿vale? Vale. Venga. Venga. Tú tú maté la balsa. Estás hermoso, ¿eh? ¡Ah! Tú serías bueno para la superficia. Te quedas... No puedes moverte, comeríamos en 15 días. Estás tierno, tierno. Te tenías unos filetes de puta madre. Unos filetes, sí. Pues te comeríamos enseguida. Pues comerme ya, macho, porque no puedo con mi vida. Venga, está en tu tranquilo. ¡Su puta madre! No pensé que iba a ser tan duro esto, chaval. No nos pone nada, así no hemos empezado. Ya, ya lo sé. ¡Marco! ¡Suelta la marra de popa! Ahí vamos. Solo vamos, papá. ¡Puto porno, hijo de tu mamá! Porque vamos hasta Chile tú y yo, ¿eh? Vamos a Chile. Me voy a casa. Me voy a Birrao. ¡Vamos, cabeza! ¡Me cago en mi puta vida! Esto, esto es para todos vosotros, así. ¡Echarme calderilla! Aquí estamos los indignados. Estamos en el área infantil, por favor, hombre. ¡Qué tapate, hombre! Eso X, no, eso hay que taparlo, borrarlo. Bueno, lo caeis aquí, por favor. Espera un poquito si quieres, Andoni. Ha estado recuperado ya. ¿Qué va? ¿Para nada? ¿Para nada? ¿Es una cuestión de nada esto? La agua está medio igual, pero esto no me gusta. Esto me da miedo. Tengo pánico. No, 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 esto... Te he cagado. Sois unos cabrones, macho, tío. Es que mira qué prueba me hacéis. Joder, macho. Esta prueba me da miedo. ¿Pero a dónde has venido tú? ¿Te recuerdo que tú lo conquistaron el fin del mundo? ¿No es una excursión de Boy Scout? Sí, pero seguro que si hubieras puesto a mis compañeros aquí, seguro que no hubiera hecho ninguno esto. A mí... A mayoría... Yo lo dije bien claro. A mí las alturas me dan miedo. A ver, una cosa es escalar, que vale, pum. Estoy viendo ahí y ya me estoy cagando. O sea, yo estoy viendo esto y esto me mola. Oye, ¿qué pasa? ¿Estás en los trajes asustados o qué? Yo he ido a un primer piso y nunca he llegado a más. Y cuando me subo a partir del segundo ya me estoy acojonando. Por eso mi vieja ha decidido comprar un primer piso. Y se lo quedamos ahí y vamos tirando a ver hasta donde llegamos. No, flipes. No, no, no. Tienes que intentarlo, Andoño. No, 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 no. ¿Convencido? Convencido. ¿Seguro que no vas a disputar? No. ¿No te vas a caer? No, no, que me da miedo. Mucha suerte y que ganan los mejores. Esto es una puta mierda, cago en la hostia bendita. Si es otra cosa, me da igual, como lo digo 20.000 veces, pero esto no, 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 no. Cuando haces algo que tienes miedo y no vas a afrontarlo, puedes afrontar muchos miedos. Pero este miedo no. Andoño. Querer y no poder. Dos pruebas y ni una de las dos has terminado. Esta ni disputar. Esta, si fuese otra, sí, pero esto, pues estoy cagado. ¿Ya se te ve? ¿Estás todavía pálido y todo? No, 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 estoy rojo porque me duele toda la puta cara y los huevos los tengo encogidos. Los tengo así, joder, ya no los puedo ni sentir. Bueno, Andoni, qué fácil se ve el conquist desde casa, ¿eh? Papi, sí, la verdad es que sí, tiene razón. Esto es otra cosa. Yo pensé que esto era risas y Hollywood, pero no es todo nada. Bueno, la parte de risas y de Hollywood la has puesto tú. Sí, eso sí. Pero había otra parte. Eso sí, pero luego eso no llegó bien claro. Me he cagado. Buah, pero ¿cómo me he cagado tanto? Yo soy un chico gordito y pequeñito. Siempre el mítico chavalito gordito que iban de las chavalas, no sé qué, les iba encima. Yo soy gracioso y todo y simpático y todo. Iban, no sé qué, les metía en plan ligar, en plan les iba a meter el morro. Plas, ¿qué haces, gordo? No sé qué. Pero ¿qué haces? No sé qué. Cago en diez. Y por salir de la televisión, ¿qué ha pasado? O sea, ahora mismo, yo soy el duque. Yo estoy aquí, a mí acaso, yo estoy aquí sentado y no hace falta ni que vaya yo. No, no. Ahora lo gracioso es que me vienen ellas. Y tengo un paso. ¿Sabes cuál es mi siguiente paso? Siéntate. Irme al porno. Te lo digo en el porno. En el porno yo creo que valdría. Bueno, pues solo espero que en ese mundo que quieres ahora descubrir, bueno, tus horas, que dures más que aquí. O si no, otro lado. Por lo menos que dure más que aquí. Aquí, mira, aquí ha sido todo sufrimiento. Allí por lo menos será, no sé, el conquist interruptus. ¿Interruptus o algo? Algo, intentaremos, macho. Algo, a ver si algo de mi nivel, tío. Es que me parece que está todo chungo. Nada, que nos veremos al día de la final. Que tengas un buen viaje de regreso a Romo. Y aquí me quedo yo con toda la tropa. No sé qué pasará ahora. No sé si habrá marejada o no con Oreste dentro y tal. Tú lo verás desde casa. Y el día de la final lo comentaremos todo. ¿De acuerdo? Bueno, oye, tío. Que vaya todo muy bien. Y cuando vuelva ya me darás una clase de reggaetoro. ¿Cómo es eso? Mira, te voy a meter. Mira, voy a entrenar. Cuando vuelves a casa voy a entrenar y vas a flipar. Y esta gente... Menos paliques y más hechos. Venga. Si a mí me sobran. Coge aquí la mochila y ya veremos el día de la final que me cuentas. El día de la final se van a quedar todos. Sigue por la lombra y venga. Venga, le voy a hacer un show en tanga. Así que lo sepáis. En tanga, ¿eh? Que tomo la palabra. En tanga. Ya veremos. Bueno, gente. A ver, pero bueno. Os quiero. Y esto es la despedida. A ver, a ver. Así que enchufar todos. Casi. Ahora la tengo cogida. No os voy a enseñar el paquete porque la tengo pequeña. A ver, espero. Buah, si la tengo hecha un cacahuete. Me cago en mi puta vida. Así me voy a ir. Y pa' casa y a robo. Hay de todo en la villa del señor. Joder. De todo, de todo y luego viene este fenómeno. Oprende esteeni. Oprende esteẹo. CC por Antarctica Films Argentina